En este tutorial veremos cómo podemos utilizar Microsoft Teams. Lo primero que usted tiene que hacer es acceder al portal académico con su usuario y contraseña. Luego debe ir a la esquina superior derecha para acceder al correo. Recuerde que para usar Microsoft Teams, tanto sus estudiantes como usted deben conocer las credenciales de su correo institucional. Y voy a escribir mis credenciales. El correo va a ser la inicial de su primer nombre, la inicial de su segundo nombre, su apellido, arroba correo punto url punto edu punto gt. Y luego le va a pedir que escriba su contraseña. Me va a preguntar si quiero mantener la sesión iniciada y le voy a decir que no. Esta es la página principal de Office 365 y del lado izquierdo usted va a encontrar Teams. Si no logra verlo, puede bajar un poco o puede utilizar la opción de todas las aplicaciones y allí encuentra Teams. La primera vez que usted acceda a Teams le va a preguntar si usted quiere instalarlo. Y esa es nuestra recomendación que usted lo instale para que lo pueda utilizar. ¿Qué ventajas tiene la aplicación instalada? Pues la primera de ellas es que usted puede colocar algunos fondos. Puede ver ahorita que yo tengo un fondo acá atrás y puede cambiarlo, utilizar alguna de las otras opciones que están allí para poder cambiar y personalizar lo que los estudiantes ven. Pero también nos permite de esta opción que usted pueda al compartir un video pueda también compartir con ellos el audio. ¿Cómo lo hacemos? Yo doy clic en compartir contenido y voy a buscar dónde es que está mi video que es acá y voy a escoger ahí está el video. Y aquí vea usted que entonces ya me sale la opción donde usted puede incluir el audio del sistema para que entonces sus estudiantes cuando usted le dé play puedan también escuchar el video. Voy a dejar de presentar y les quiero contar que nosotros este tutorial va a mostrar cómo podemos nosotros utilizar Microsoft Teams, pero desde el portal académico, desde el correo institucional que es la funcionalidad es la misma. Aquí está la opción de si lo quiero instalar. Como yo ya lo tengo instalado, voy a dar clic en utilice la aplicación web en su lugar. Lo primero que usted debe hacer entonces es crear un equipo. Vamos a ir a la esquina superior derecha para seleccionar la opción unirse a un equipo o crear uno. Voy a crear un equipo y aquí voy a escoger clase. Voy a escribir el nombre de mi equipo o el nombre de mi curso. Si usted quiere escribir también la sección. Cuando usted lo escribe entonces puede seleccionar siguiente. Luego debemos agregar los estudiantes. Yo puedo por ejemplo escribir el nombre de mi estudiante, estudiante, para que entonces se lo busque. Si no lo encuentra, puedes escribir entonces el correo. Ahí está. Lo encuentro. Este es el estudiante y este es el personal administrativo. Yo lo voy a colocar a él porque es el que me sirve de ejemplo. Y le doy clic en agregar. Sin embargo, si usted tiene 40 estudiantes, tendría que agregar manualmente uno a uno a sus estudiantes. Entonces, mejor voy a cerrar y le voy a mostrar la otra opción que usted pueda utilizar para que ellos puedan acceder al equipo. Voy a dar clic en los tres puntos para mostrar más opciones. Selecciono administrar equipo y ahora me voy a ir a configuración. De esto, voy a escoger código de equipo, lo genero y ahora yo ya lo puedo copiar y lo puedo publicar en el portal académico o lo puedo enviar por correo electrónico. Cualquiera de las dos opciones funciona muy bien. Si usted quiere, también puede personalizar el ícono de su equipo. Vamos a dar clic aquí en el lapicito. Como es estrategia de razonamiento, yo voy a buscar algún ícono que se asemeje a esto. Voy a utilizar este de juego para colocarlo y lo actualizo. Entonces, ahora ya me despliega la página principal de mi equipo. Aunque usted aquí puede crear tareas, puede publicar material y agregar algunas notas, le recomendamos que todo eso lo siga realizando en el portal académico para que haya un registro de lo que usted allí hizo y de lo que sus estudiantes entregan y que Microsoft Teams lo utilice solamente para crear las reuniones virtuales. Existen dos formas en las que usted puede crear sus videoconferencias. La primera que le voy a mostrar es la del calendario. Yo ingreso a calendario y entonces ahora yo ya puedo configurar una nueva reunión. le puedo colocar el nombre que puede ser sesiones virtuales, estrategias de razonamiento. Podría yo agregar a mis estudiantes, pero ya dijimos que puede ser un trabajo un poco tardar. Voy a configurarlo y le voy a decir que mis clases son los días martes de 10, 40, 12 y 10. Y aquí voy a colocar hasta las 12 y media, más o menos, que van a ser dos horas. Y en la periodicidad voy a cambiarlo, voy a escoger personalizado. Allí le voy a decir que iniciamos el 8 de septiembre, pero que se repita cada semana. Esto me permite a mí escoger los días, así que mi clase es martes y jueves. Y le voy a decir en qué fecha termina. Es en la semana de noviembre, la última, el 26 de noviembre. Entonces va a crear tantas salas y las va a agregar al calendario tanto de mis estudiantes como mío. Y presiono el botón guardar. Luego, en agregar canal, yo voy a buscar a qué curso o equipo lo quiero agregar. En este caso es estrategias de razonamiento sección 62 y le doy clic en general. Eso es todo lo que voy a configurar y presiono el botón enviar. Entonces verá usted que se está generando aquí, ¿verdad? Puede ver que está pensando. Se están generando ya los recordatorios o las actividades en la agenda para poder utilizar. Así que entonces todos los que pertenecen al curso se van a poder unir ese día a la reunión. Y si cambio de semana, todavía se está creando, ¿verdad? Pero si cambio de semana, aquí está. Ya están aquí. Voy a regresar al equipo y le voy a mostrar la segunda forma de crear la sesión, que es la que está aquí arriba en reunirse. Voy a dar un clic acá y voy a escoger reunirse ahora. Voy a escribirle un nombre y le voy a escribir clase del 9 de septiembre. Vea que ahora ya aparezco yo con mi pared sin nada, ¿verdad? Aquí ya no tengo los fondos que tenía en la app. Y voy a utilizar la opción de reunirse ahora. Como usted puede ver, ya estamos adentro de la sala y tengo un estudiante que es Eduardo Padilla, que fue a quien yo uní al equipo, ¿verdad? Pero también él pudo haber entrado o accedido al equipo con el código. Veamos qué opciones tenemos para trabajar aquí en Microsoft Teams. Lo primero que yo le recomendaría es que usted inicie la grabación para que no se le olvide. ¿Cómo hacemos eso? Presionamos los tres botones de más acciones, seleccionamos iniciar grabación y verá usted que aparece un punto aquí y en un ratito nos va a confirmar aquí arriba que se está grabando. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Pero si usted quisiera que Eduardo fuera el presentador de hoy, usted le puede cambiar el rol. Se va a la parte de su nombre, en más opciones, selecciona convertir en moderador. Y entonces le pregunta si usted está seguro, le dice que sí, cambiar. Y ahora Eduardo ya es un presentador. No lo vamos a hacer, pero quería mostrarle cómo se podía modificar. Y si usted tiene más estudiantes que van a presentar, entonces le quita el rol de moderador a Eduardo. Al convertirlo en asistente, debe volverlo a confirmar. Y ahí estamos. Eduardo sigue siendo un participante. De este lado de contactos, también usted puede descargar el listado de asistencia. Vamos a dar clic en más opciones y descargamos el listado de asistencia. Me aparece aquí abajo como un archivo CSV. Y entonces ya yo le di un clic para abrirlo y para mostrarle cómo se ve. Ahí verá usted que están nuestros nombres. Está la acción. Ahorita nos hemos conectado, no nos hemos desconectado y nos aparece la fecha y la hora en la que nos conectamos. Así que entonces con este registro usted puede ir al portal académico y asignar la asistencia de sus estudiantes. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Nosotros podemos subir un archivo de PowerPoint o una presentación para compartir con nuestros estudiantes. Para ello yo voy a dar clic aquí en la bandeja de uso compartido y voy a seleccionar examinar que está aquí. Cuando yo lo examino, vea que todavía no me sale. Ahorita ya está. Cargar desde mi equipo. Y entonces espero a que se abra mi carpeta y voy a escoger esta presentación. Le voy a dar doble clic y ya se va a subir. Si la presentación es muy pesada, pues se va a tardar un poco, pero la verdad es que sube bastante rápido. Ya en un ratito verá usted que se terminó de subir. Listo. Ya se subió. Entonces lo primero que yo le diría es que usted bloquee el ojo para que los estudiantes no puedan avanzar por su cuenta, porque si no usted va a ir hablando en la presentación en la diapositiva 2, perdón, y ellos van a ir adelante. ¿Verdad? Aquí usted puede con las flechitas avanzar o puede retroceder. Muy bien. Esto nos sirve. La forma en que usamos ahorita es solo para archivos de PowerPoint. Voy a dejar de presentar y le voy a mostrar cómo podemos compartir nosotros archivos de Excel, Word, PDF o videos. Bueno, ya vimos los videos en la primera parte, ¿verdad? Si usted necesita compartir un video, por favor, utilice la app instalada de Microsoft Teams. Entonces veamos cómo podemos compartir nosotros un archivo de Excel. Voy a seleccionar siempre acá para compartir, solo que ahora voy a escoger pantalla compartida. Me voy a la ventana de la app y aquí selecciono mi libro de Excel y presiono compartir. ¿Cómo puedo saber yo si ellos ya lo ven? Porque aquí abajo me dice que estoy compartiendo. Sin embargo, es importante que usted se asegure con ellos de que ya lo pueden ver. Probablemente usted lo va a ver mucho más rápido que ellos. Vea que entonces usted puede ir haciendo cálculos. Por ejemplo, vamos a hacer algo más sencillo ahorita. Solo para que usted vea que yo hice mi cálculo y ellos pueden ver en vivo qué fue lo que yo hice. Cuando usted termine de compartir el archivo de Excel de Word o PDF, utilice la opción de dejar de compartir y entonces ya regresa a Microsoft Teams. Veamos qué opciones tenemos para que trabajen nuestros estudiantes. Una de las opciones es que ellos pueden levantar la mano. Vamos a pedirle por favor a Eduardo que levante la mano. Listo, usted ve que ahí está la mano de Eduardo levantada y de la misma forma Eduardo puede bajar la mano. Vea por favor que cuando empezamos la grabación, si se veía mi video y ahorita no se ve, entonces usted le puede dar clic en encendar cámara para que sus estudiantes lo vean. Ahí está, ya aparece otra vez mi cámara. Otra de las formas que tienen los estudiantes para conectarse es a través del chat. Yo puedo mostrar la conversación y le puedo yo pedir a Eduardo que escriba o yo puedo escribir. Por ejemplo, buenas tardes a todos. Y allí, ya me está saludando Eduardo. Muchas gracias Eduardo por tu saludo. Podemos, ese fue solo texto, pero usted también puede incluir, por ejemplo, emoticons, emojis o kids. Voy a colocar este para que usted lo vea. Ahí está. Y también yo puedo responderle al de Eduardo. Así es como el estudiante se puede comunicar con nosotros. ¿Qué otras cosas podemos nosotros hacer aquí? Pues lo que nos queda es detener la grabación para ya poderla publicar. Voy a dar clic aquí en detener grabación. Me pregunta si estoy segura y yo le digo que sí. Y ahora lo que me queda es colgar esta llamada. Voy a detenerla aquí. Cuando usted termine la llamada, lo regresa a la página principal del curso. Y vea que aquí me aparece ya la reunión finalizada y me aparece la grabación. Vea que caduca dentro de 20 días. Así que vamos a ver cuál es el procedimiento para poder utilizar la grabación, publicarla y compartirla en el portal académico. Voy a dar clic en descargar y esto automáticamente se va a descargar en la carpeta de descargas, valga la redundancia. Regreso a la página principal de Office 365 y como había quedado aquí en todas las aplicaciones, va a ver usted que me aparece stream casi hasta abajo. Esto está ordenado alfabéticamente, así que yo le doy un clic aquí en stream, aprovechando el tiempo en lo que termina de cargar el video. Listo, mi video se terminó de cargar. Entonces voy a dar clic aquí en crear y voy a cargar un video. Puedo arrastrarlo, que creo que es la opción más fácil, así que voy a las descargas y voy a buscar este es el video de ahorita. Le doy un clic y sin soltarlo lo arrastro para acá y lo suelto. Me va a pedir que le coloque alguna información. Entonces voy a escribir clase del 9 de septiembre. Si usted lo desea puede agregar una descripción, pero yo en este momento no lo voy a hacer. El video está en idioma español. En los permisos yo le voy a decir que todos pueden en la empresa ver este video, es decir, toda la comunidad landivariana lo puede ver. Y luego en las opciones, solo voy a confirmar que los comentarios están activados. Eso significa que los estudiantes podrían escribir algo relacionado con el video. Cuando usted terminó de revisar esa configuración, vea que todavía no me da opción de publicar, sino hasta que termine de cargar. Listo, ya terminó de cargar y ahora ya puedo utilizar la opción publicar. Ahora lo que debo hacer es ir a mi contenido. Voy a dar clic en videos y usted verá allí todos los videos que ha publicado en stream. Vea que el de ahorita se está procesando. Sin embargo, aunque se esté procesando, yo puedo darle clic en más acciones y puedo compartir. Aquí se abre una nueva ventana. Le sugerimos que utilice la opción de insertar y en insertar coloque el tamaño más pequeño del video. Y entonces ahora ya puede usted dar clic en compartir. Lo cierra y se va a la página principal de su curso para publicar. Voy a regresar al portal académico. Busco el curso en el que lo quiero. Debo activar edición. Y busco esta semana que es donde lo quiero publicar. Y entonces voy a agregar una actividad o recurso. Voy a escoger una etiqueta. Bajo un poco. Y lo que nosotros copiamos es el código HTML. Así que usted acá debe buscar el signo menor que mayor que. Usted allí lo pega. Y nuestra recomendación es que en el alto y en el ancho usted escribe el 100% para que se adapte a cualquier dispositivo en el que el estudiante lo vaya a ver. Vea, por favor, que en el alto y en el ancho, adentro del porcentaje escribí 100 y el signo porcentaje. Allí y acá. Solo borré el número y no borré las comillas. Presiono el botón actualizar. Y puedo ir para abajo y presionar el botón guardar cambios y regresar al curso. Solamente las personas que tienen acceso a usuario y contraseña institucional podrán ver este video. Y listo. Con esto hemos aprendido a utilizar Microsoft Teams. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!